Para ingresar al invierno, donde se acentúan más las neblinas, las nieblas, la presencia de vientos fríos por la mañana, por la noche y por la madrugada. Ricardo Rosas, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en la región Ica, manifestó que la neblina en las mañanas continuará en los próximos días. Es por ello que los transportistas deben tener cuidado cuando transiten durante la mañana, porque ese tipo de condiciones atmosféricas pueden ocasionar accidentes de tránsito. Sí, como decía, uno de los fenómenos es cuando ingresan vientos fríos, que se le conocen en algunos aspectos por la baja de Bolivia, y los vientos del Pacífico, que si bien es cierto, nosotros conocemos que de día suben hasta las laderas altas que tenemos, pero en la noche es el viento frío que baja normal, pero cuando hay incidencia de este frío polar o frío de la Antártica, como lo conocemos por incidencia de esta que se activa la baja de Bolivia, hace de que se saturen estos vientos y produzca esa sensación de neblina, en algunos casos lluvizna, que hacen sentir mayor humedad, que da mayor humedad a toda la población. Y en este caso, y aquí también hago un llamado a la relación de transporte, porque sobre todo los que viajan muy temprano, en la Panamericana es un peligro. Lamentablemente hay que mejorar las señalizaciones para que se vean este tipo, porque en el caso de aquí, nosotros de Ica, Palpa, tenemos tantas cruces, tantos accidentes que han habido, porque hay zonas que se le conoce como la zona de Riachuelo, Portachuelo, creo que es así, donde están unos guaranguitos, que esos guaranguitos se mantenían gracias justo a estas neblinas, pero eso quita la visibilidad, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es por eso también he insistido, conversado con el director, para ver la posibilidad de hacer un convenio, porque es a los choferes, a los que tienen servicio de movilidad terrestre, tengan su pronóstico meteorológico que les permita saber cuándo se está produciendo en horas de esta neblina, ¿no? ¿Se van a seguir presentando en este transcurso de los días? Por supuesto, si bien estamos en estación otoñal, ya mediados, nos espera todavía la mitad de otoño para ingresar al invierno, donde se acentúan más las neblinas, las nieblas, la presencia de vientos fríos por la mañana, por la noche y por la madrugada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por eso era mi llamado, a que estas alteraciones climáticas son las que producen ciertas adversidades a la salud de los seres humanos. Además señaló que se requiere mejor sostenibilidad ambiental para lograr mejorar el clima en nuestra región. Pero también hoy en día vivimos una tubulización de gente y no hay cierta libertad de paisaje que puedan hacer cambiar el clima, ¿no? Yo muy temprano voy a Huacachina y he visto un grupo de jóvenes que han sembrado unos guaranguitos, espero que se dé la sostenibilidad y pienso que Huacachina debería ser el alma para demostrarle que verdaderamente nuestro guarango es una herramienta que puede cambiar el clima y hacer un confort estable y sostenible para la población. Asimismo exhortó a los ciudadanos que deben protegerse porque debido a la humedad que se presenta en la atmósfera podrían presentarse casos de problemas respiratorios. Totalmente cierto, si bien hemos hablado de la temperatura, pero otro indicador importante en el invierno es la humedad. Y hay que recordar que Chincha, Pisco, son zonas y a veces en Ica llegamos al 100% de humedad, ¿no? Salvo Palpa y Nazca que es mayormente hasta 90, 85% de humedad, pero en el caso de Chincha y Pisco llegamos al 100% de humedad y a ver humedad pues hay incidencia en las cuestiones de hongos y esas cosas que producen fenómenos respiratorios, ¿no?